En el episodio anterior, muy temprano por la mañana, emprenderíamos rumbo hacia Puerto Bandera. Desde este lugar comenzaríamos un viaje hermoso a través del lago argentino, conociendo glaciares colgantes y el majestuoso Glaciar Uppsala, uno de los glaciares más grandes de Argentina y del hemisferio sur. Después de un minuto emprenderíamos rumbo hacia el refugio Espegacini, en donde almorzaríamos junto a unas vistas privilegiadas de los glaciares Heim, Peineta y Espegacini. Luego de almorzarnos volveríamos a subir al yate, para esta vez acercarnos tan solo a 300 metros de la muralla de las glaciares Pegacini. Realmente un lugar muy, muy bello. Regresaríamos por la tarde al Calafate, para cenar en un lugar llamado Nina, un restaurante en el cual en su interior se pueden encontrar varias motos como decoración. Un lugar con platos típicos de la Patagonia y de la cocina argentina. Un restaurante realmente que todo apasionado por las motos debería visitar. Hoy comenzamos un nuevo día en nuestra aventura al fin del mundo. ¡Suscríbete al canal! Nos despedimos de Calafate. Hoy es el día número 13 de nuestra aventura. Y enfilamos camino hacia Coyaique. Hoy día volveremos a nuestra patria. Ya comenzaremos a hacer el retorno hacia Viña del Mar. ¡Nos vamos a Coyaique! ¡Seguimos ruta! Siempre, si hay guanaco en la ruta, hay que disminuir la velocidad, encender las balizas y no tocar la cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro tip, cuando paren en la ruta, hacerse un pancito, a limpiar algo, necesiten cualquier cosa, como un papel o algo, o estén guardando sus cosas, en una bolsa de basura por ejemplo, tengan mucho cuidado porque el viento entra al auto y vuela todo, y por ahí si se va un pedazo de papel, entonces tengan cuidado con el viento porque entra el viento y vuela todo, y pillar el papel acá en la pampa es muy difícil, es por esa razón que de repente yo creo que se ven muchos papeles en la ruta, porque la gente abre la bolsa y se les escapa el papel con el viento, otro lado tienen que tener cuidado cuando abran las puertas del auto, cuando abran las puertas, el viento tiende a tirarla muy fuerte, entonces por ahí te puede botar las cosas que tenga en la puerta, o bien tirarte a ti mismo al solo, así que ya, eso, tips de acá en carretera ruta 40 o en la Patagonia, en general, ya, eso. Tienen que tener un viento de agua, unos 73 kilómetros de agua, con el lado de la patagonia y a ver si son realmente malditos unos 73 kilómetros. Comenzar es un camino de principio que se hace, en general, de la patagonia, de la patagonia, esta paloio el camino si, esta comenzando el ripio con calamidad ya, esta terrible el metro vamos a ir registrando el avance por estos 73 malditos para mis amigos motoquero, pero ahí vienen un par de motos no se les voy a hacer, mira wow, aperrado, porque al viento te fijas que ven como helado y el ripio está muy suelto, muy suelto si bien la carretera es bien ancha en este tramo el ripio está muy suelto muy suelto y el viento te pega todo el rato, viento cruzado aquí tienes buena muñeca, va a andar en moto acá buena muñeca y hacerla a un ritmo bajo baja velocidad, tranquilo continuamos los 73 malditos esperando salir luego al asfalto nuevamente ya, uno de los motoquero estuvo en accidente acá, se cayó pegó el viento cruzado y lo mandó a tierra nosotros llegamos y ya estaban parándolo está complicado el viento, viste como me llevaba el viento? sí está complicado, ya seguimos en ruta aquí me encontré otro motoquero en la dirección nuestra Ando Ando, mira una pareja miren por favor como les pega el viento pero más lento más lento, sí, súper lento como tiene que ser en realidad ¿se fijan como va tomando la huella? son brasileños son brasileños miren, miren, miren como les pega el viento wow, que perramo ya los vamos a pasar para no ponernos más nerviosos pero solamente quería y si me pudiera incluso salir a la idea para aguantarle un poco el aire ¿no? realmente los aplaudo nos aplaudo volvemos al pavimento otra vez se han acabado los 73 malditos complicado para las motos para los autos no sé si tanto alto motoquero y todos siempre ahí aguantando el viento pero lo principal, lo más peligroso es el tema del viento pega muy fuerte y son a veces constantes y a veces hay ráfagas y a veces ráfagas son mucho más fuertes entonces eso es lo que hace que usted pueda ir para el lado de todo el canto lo bueno que tiene que decir es que es bien ancha la carretera bien ancha esa parte así es que teniendo un ritmo constante la moto tratando de mantener una huella ¿cierto? uno no debería pasarla mal así que eso ese es el consejo para los amigos motoquiero lo que es respecto al auto bueno, auto bajo y con cuidado porque el río cierto puede dañar alguna parte del vehículo abajo si va en camioneta puede ir un poco más relajado pero velocidad mayor a 60 km por hora no es recomendable porque tiende a derrapar los autos si no es 4x4 totalmente así que eso seguimos en ruta hacia Coyhaique ya tomamos asfalto así que ahora podemos ir un poquito más rápido y avanzar por esta ruta 40 en la patagonia argentina provincia de Santa Cruz seguimos en ruta muchachos la patagonia argentina la patagonia argentina y con la patagonia argentina con Forever Young Forever Young Vaya Michi Sí, ya, hemos cargado combustible Estamos saliendo desde Perito Moreno Ya Vamos hacia el paso fronterizo Payabicini Payabicini O Payabicini Como se le quiera llamar Son 95 kilómetros Uy, hasta ese Hace un pajarito Hasta ese paso Así que Ori y Algo deberíamos estar por ahí Hay mucho, mucho, mucho viento La ruta hasta Perito Moreno Igual de mala Que desde Gregoria a Bajo Caracoles De Bajo Caracoles a Perito Moreno Igual de mala Baches Partes con ripio Pollo Y acompañado Y acompañado del viento Todo el camino Pero muy fuerte Así que Ah, lo otro que quería comentar Traten de echar en la YPF Ya, hemos echado en más de, no sé, 20 estaciones de servicio Lo que hemos mandado en esta ruta en la Argentina Y siempre ha sido mejor la YPF En la tensión y en los baños Ya, nosotros aprovechamos ir al baño, ¿cierto? En las estaciones de benzina Y los más limpios Y los más cómodos han sido los de la YPF Hemos pasado a los de Action Que realmente dejan mucho que se nos están cochinos Con falta de perigénico, etc. Así que recomendación YPF De muy buen nivel Y muy buena tensión Ya Dicho lo anterior Continuamos Hacia el paso Para ya vi Cine Hemos llegado al paso fronterizo Ingeniero Pajavichini Son A ver 81 kilómetros de Perito Merino acá Pero 81 Vamos a poner los 81 malditos Puta, el camino malo, güey Malo, malo Malo, pero pésimo O sea, si no tienes Una camioneta O un 4x4 No te metas por acá No hagas esta ruta Por ningún motivo Es preferible que te vayas a Chile Chico Y de ahí gastes un día más Y subas hasta Hasta Coyhaique Porque la idea de nosotros Es llegar a Coyhaique Por eso no vivimos por este camino Pero en realidad Es muy, muy malo O sea, no lo recomiendo Si no tienes Una camioneta O un 4x4 Vamos a hacer A Habana Argentina ahora Avanzaremos unos kilómetros más Y haremos la chilena Vamos a ver Qué tal está el camino Del otro lado Porque de este lado El lado argentino Está pésimo Ya? Así que tenganlo en consideración Vamos a ver Por favor Nuevamente lo digo Una vez más Me siento orgulloso Las carreteras de mi país De Chile Perdónenme Vale la pena El pago de Perdónenme Perdónenme Mi hermano argentino Pero miren la diferencia Por favor Miren Cambiamos De esa Mierda De camino Al pavimento Ah Qué rico Qué bueno Qué bueno Vamos a ver Cuánto nos dura Puede que cambie Vamos a ver Ah Correcto Ah no Si sigue Ya No Claro Tienes que estar ahí Como arena Como arena Como duro No Pero Ya Buenísimo No deberíamos tener más Ese camino Les vuelvo a repetir Si se van a ir por acá Sí Les recomiendo Que sea solamente Camioneta 4x4 El auto Lo van a hacer Mierda Ya Así que eso Ya Seguimos ruta Amigos Nos vemos Más bajita Miren por favor Cómo nos recibe Nuestro país Después del paso Fronterizo Con el lago General Carrera Enfrente Nos vamos bordeando Y vamos bajando Hacia Coyhaique Qué hermoso Qué hermoso El color del agua Muy muy hermoso And hope that that's enough Am I a ghost In someone's body Am I a voice Inside your mind Y si me hagan, me hagan, me hagan. Ya hemos llegado al control aduanero acá en Puerto Ibañez, el camino no, está rico el camino para acá, son 20 km para acá, pero rico. Es estrecho, pero está en buen estado, y tan estrecho que esta camioneta no cae en ningún otro, hay que tener cuidado al bajar, tocar la bocina en las curvas, y ver si viene alguien subiendo, eso es importante. Ya, vamos a hacer el trámite y continuamos hacia Coyhaique. Está lloviendo en Puerto Ibañez, ya terminamos el trámite aduanero, y ahora nos vamos directo a Coyhaique. Estamos a 115 km de Coyhaique, tiempo estimado ha llegado, un cuarto para las siete de la tarde. Y nada, nos queda cada vez menos, una hora y media, alrededor de una hora y media, ya, seguimos hacia Coyhaique. Mientras vamos disfrutando las últimas medialunas que compramos en Argentina, creo que vamos por la ruta X65 de Puerto Ibañez, a carretera austral, o ruta 7, exacto. 17 km vamos para el marco de la carretera austral, y de ahí vamos a seguir por ella hacia arriba, hacia el norte, hasta llegar a Coyhaique. Seguimos en ruta. Tan rica. Am I a ghost in someone's body? Am I a voice inside your mind? Oh, no. If I love you, I'm sorry. I love myself sometimes. Ya, estamos en Coyhaique. Está... Sí, comenzando a llover. Llegamos lloviendo, paró un poco, y ahora está comenzando a llover de nuevo. estamos alojados en el hotel el reloj boutique and restaurant se llama está a cuatro cuadras del centro de la ciudad así es que está muy cómodo para ir a comer y a conocer aquí un poquito el centro nos demoramos del calafate 12 horas perdón por el viento está corriendo mucho viento 12 horas en total desde el calafate bueno todo el tema del camino ya se los comenté partes muy malas del camino realmente el argentino está con mucho hoyo con muchos baches el ripio está muy suelto los 73 malditos son 73 malditos y lo más maldito para mí fue en realidad después de perito moreno hacia la aduana en payavichini ya dicho lo anterior no les aburro más y nosotros nos vamos a comer y a descansar y mañana ya partimos hacia otra actividad que vamos a realizar el día de mañana nos vemos hasta mañana